Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Civilization Beyond Earth Rising Tide, este juego de estrategia por turnos donde podemos crear un imperio ubicado en un lejano futuro, en un planeta muy remoto a nuestro sistema solar, muy lejano. Ya sabéis, pues tenemos que crear nuestro imperio, defendernos o cooperar con otras facciones y a su vez colonizar o vivir en armonía con la fauna de ese planeta lejano. Tengo que agradecer a 2K Games que me haya mandado la expansión, porque gracias a ellos podemos tener este Let's Play aquí y ahora. Así que bueno, siempre me han tratado muy bien en 2K y agradecido de poder tener ese trato, de poder traeros vídeos con su ayuda y de que disfrutemos todos del juego, del Let's Play cuando queráis verlo, aquí estará grabado. Así que bueno, vamos a comenzar una partida. Tengo que deciros que grabé 2 horas de juego y no pude... bueno, tengo que volver a empezar porque la verdad es que era un vídeo demasiado largo y el programa de edición no podía leer un vídeo de tanta duración. Así que bueno, una pena. Pero bueno, me ha dado para ponerme un poquito al día con Beyond Earth y con lo nuevo de Rising Tide, así que ya me pillé un poquito con los motores calientes. Así que vamos a configurar nuestra partida. Vamos a configurar la dificultad Mercury, ¿vale? Como es la primera vez que grabamos, pues vamos a hacerlo así, ¿vale? En este Let's Play, dificultad normal de sobra. Velocidad de juego estándar. Tamaño de planeta, pues bueno, vamos a ponerlo pequeño o grande. Vamos a ponerlo pequeño con 6 jugadores suficiente. Muy bien. Así que aceptamos. Y ahora tenemos que configurar la partida. Bien. Hay algunas facciones nuevas. Digamos, esta creo que es nueva, Alfala. Nos da, en función de la facción que elijamos, tenemos unas bonificaciones de inicio u otras. Alfala da rendimiento de los desarrollos de la ciudad que aumenta un 150%. El rendimiento de los desarrollos. Los Panasiáticos ya estaban. Franco Iberia también. Chung Su y Alianza del Norte creo que son nuevas. Poliestre también. Bueno, bueno, todo esto. Esta creo que es nueva también. Inter. Y creo que vamos a... Bueno, vamos a utilizar esta. Ya que Civilization, este Bion Earth Rising Tides estaba ambientado en el agua, utilizaremos Alianza del Mar del Norte. Los ciudadanos, las ciudades acuáticas tienen un 50% más a la fuerza de combate. Les cuesta un 50% menos moverse. Bien, pues nada. Vamos a elegir la Alianza del Mar del Norte. Vale, hay que configurar un poquito más qué tipo de colonizadores empiezan. Vamos a ver, pues vamos a elegir la de Ciencia. Científicos. Vamos a ser científicos, ¿vale? Vamos a tirar por la Ciencia y la Armonía con el planeta. Entonces, más dos a la Ciencia en cada ciudad. Bien. Ahora elegimos la zona de comienzo, ¿no? ¿Y qué bonificaciones tenemos de comienzo? Extras. Pues me gusta la de Scanner Tectónico porque pone No es necesaria ninguna tecnología para ver los recursos de petróleo, geotérmico y titanio. Esta la vamos a elegir porque nos permite tener acceso a estos recursos sin investigar las tecnologías. Y eso nos ahorra muchos turnos y nos permite tener una ventaja de recursos tácticos bastante buena. Elegimos carga. Bueno, como somos científicos, yo creo que vamos a elegir laboratorio, ¿vale? Para empezar con la tecnología de innovación descubierta. Y ahora tenemos que elegir el mundo. Ya siento la cantidad de pasos, pero es lo que tiene la configuración. Vamos a elegir el primero, que es Andersen 484b, un planeta con continentes y algunas islas más pequeñas, ¿no? Los otros son rollo tipo Pangea, o sea, una masa grande, aquí un archipiélago con muy pequeñitas islas. Vamos a elegir un poco mitad y mitad. Continentes grandes y islas pequeñas. Y nada, comenzamos ya el juego por fin. Ya siento un poquito la habladuría, pero bueno, había que ponernos un poco a tono, ¿no? Y ya os digo, lo bueno que tiene es que, pues bueno, aunque he perdido dos horas de juego, pues he podido, mirándolo por el lado bueno, he podido... Por favor, siguiente. Siga usted, continúe. Lo he elegido, ¿no? Ah, vale. Estoy un poco lerdo. Bueno, que lo bueno de haber perdido dos horas de juego es que... Pues bueno, que al menos me he puesto un poquito al día y bueno, eso sacó en positivo. Duncan Hughes, practicante de... La captura más grande de Duncan, apodada el monstruo Averdoriano, fue un bacalao de 95 kilos mutante de Atlántico que, aunque estaba demasiado contaminado para ser comestible, sigue ostentando el récord de mayor bacalao pescado. Según testigos presenciales, el animal era tan grande que Duncan apenas pudo sostenerlo para hacerse la foto. Bueno, se pasó más de una hora intentando sacar al monstruo del agua y más de una vez temió que éste lo arrastrara y lo tirara por la bordo. Bueno, la verdad, si no se puede comer, no sé para qué lo cazas, pero... En fin. Así es el juego, amigo. Bueno, de hecho, cuando empecemos ahora... Hola, soy el recurso avanzado de Inglaterra. Vale, vamos a ponerlo nuevo en Rising Tide, consejos de Rising Tide, ¿vale? De hecho, intentaré vivir en armonía con la fauna, con los mutantes, ¿vale? No atacarlos, a no ser que sea muy necesario. Bien, al ser nuestro imperio acuático de los nuevos, empezamos con una ciudad tipo acuática, lo cual quiere decir que se podrá mover por su cuenta, ¿sí? Vamos a ponernos aquí, ¿vale? Tenemos acceso a oro, a huevos, aquí tenemos alimentos, tenemos senomasa y firaxita. Bueno, un poquito de todo, está bien. Como ya he jugado un poquito, pues ya estoy un poquito enterado de lo que... de cómo empezar, por lo menos, ¿no? Bien, comenzamos. Deep Castle, nuestra capital, una ciudad acuática que se puede mover. Como veis, si yo elijo la producción de Deep Castle, aquí puedo mover la ciudad. Ah, entonces, bueno, requiere unos turnos para moverse, no se puede mover a su libre albedrío como si fuera una unidad, pero la vamos a mantener aquí de momento, ¿eh? Bien, hemos empezado con un explorador, vamos a ver qué hay por aquí, por el agua. Bien, ¿qué es esto? No lo he visto nunca, hongo gigante. Bueno, estos ya son alienígenas con los que vamos a intentar llevarnos bien, pero esto no sé lo que es, ciertamente. Parece un recurso... bueno, no lo sé. Bueno, depósito comercial, reliquia de la abeja tierra o clínica. Vamos a crear una reliquia de la abeja tierra, como sabéis, este es el árbol de tecnologías. Y el árbol de tecnologías, pues bueno, ahora están un poco más divididas por colores, ¿no? Cada una de ellas nos lleva una afinidad. Nosotros intentaremos elegir la armonía, pero tendremos algunos puntitos en otras afinidades. Nuestra meta será la armonía, o eso creo. Entonces, lo rojo nos lleva a pureza. Las azules nos llevan a armonía, y las rojas a supremacía, y algunas nos llevan a un par de ellas, ¿no? Aquí esta nos da afinidad de armonía y supremacía, esta nos da afinidad de armonía-pureza, esta de supremacía-pureza, y bueno, y esta solo pues de supremacía. Y así, hay un montón de tecnologías, esto se ha llenado un montón con la expansión. Lo que está en gris son, ahora se divide por colores también en lo que se puede fabricar. Lo gris son unidades, lo azul son edificios. Estos son maravillas, ¿vale? Y esto es un tipo de victoria. Así que bueno, hay un buen código de color, bastante más visual que en Billionerza de normal. Bien. Bueno, ya sé todo lo que tengo que explicar, pero para poneros un poquito al día, eso es. Vale, y ya tengo descubierto, gracias a la bonificación de escáner tectónico, podemos acceder al petróleo, al titanio, y a la energía geotérmica. Y eso me permite no tener que investigar y perder muchos turnos en investigar todas esas tecnologías para acceder a esos recursos. Y eso está muy bien. Bueno, vamos a tirar un poquito, ¿no? Por exploración planetaria, ¿vale? Esto no da ninguna afinidad en concreto. Permite el comercio de anfibio y permite a las unidades embarcarse en el océano. Como somos de agua totalmente, seremos acuáticos, armonía y... Acuáticos y armonía. Y de ciencia. Entonces pues es importante, ¿no? Poder embarcarnos en el océano cuanto antes con el ejército. Vale, alguien espera órdenes. ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, mi cabeza, por cierto. Mi cabeza, mi cara, está aquí abajo. Porque, pues bueno, el programa de grabación solo me deja poner la cámara en alguna de las cuatro esquinas. No puedo ponerla libremente. Entonces, normalmente suele estar aquí mi cara. Pero aquí hay información muy importante. Como el mapa y la cultura, la salud, la energía y la ciencia. Y los turnos. Aquí, pues bueno, también hay cosas importantes. Entonces, donde creo que hay información más prescindible es abajo a la izquierda. Entonces, pues por aquí, en algún sitio tenía que ponerla. Pues ahí se queda. Bueno, el hongo gigante. No sé. ¿Qué puedo hacer aquí? Aquí no puedo hacer nada con este hongo. Quizá más adelante, no lo sé. Esto es coral. ¿Vale? Hidracoral. Es también rollo alienígena. No podemos... No lo vamos a tocarlo mucho. No vamos a... Vamos a llevarnos bien todo el mundo. Vamos a ir por aquí. Mucho hidracoral, ¿eh? Grande. Hay varios tipos de hidracoral. Pequeño y tocho. Y más grande todo. O sea, pequeño, medio y grande, ¿eh? Es hidracoral. Todo es hidracoral. La normal y corriente. Bueno, vale. Aquí hay una cápsula de recursos. Vamos a por ahí ya. Has encontrado un reactor de fusión portátil dentro de una cápsula de recursos. Logras activarlo a pesar de los daños que sufrió durante el aterrizaje y me da 70 de energía. Perfecto. La energía es como el dinero. Así que bien. Esto es lo nuevo también. Capital diplomático. ¿Vale? La diplomacia. Que tendremos puntos y con ellos podremos crear acuerdos con otras facciones. Comprar unidades. Comprar unidades. Comprar también nuevos rasgos que nos darán bonificaciones de facción. Bueno, es como una moneda nueva. Digámoslo así. Esto parece tierra, pero en realidad está debajo del agua. Así que esto sigue siendo agua. Por aquí no podemos movernos. Vale. Ciudad acuática capaz de moverse. Si veis lo que os decía, nos podemos mover. Cuanto más construyas en tu... Cuanto más construyas en tu... Más edificios tengas en tu... En tu este, en tu ciudad. Más te costará moverte. Esto solo lo pueden hacer las ciudades acuáticas, no las terrestres. Creo. Entonces a mí no me interesa moverme. Ahora de momento. No me interesa moverme porque... Aquí estoy bien. No quiero perder turnos. Quiero utilizar la producción y los turnos para crear cosas. Así que pues bueno. Qué importante. ¿Esto qué es? Más hidracoral. Estoy lleno de hidracorales. Piedra flotante. Minerales. Esto también es nuevo. Vale. Nido alienígena. Tampoco vamos a tocar los nidos. Vale. Ha entrado un jugador nuevo. Duncan Hughes. A ver. Bueno. Duncan Hughes soy yo, ¿no? Me llamaba así yo, ¿no? Este es el menú de diplomacia. Soy un... Vamos. Soy... Igual te revierto la cabeza de una hostia. Porque vaya brazacos que tengo, chaval. Parezco un soldado de la UFC. Bueno, un soldado. Un luchador, ¿no? De la UFC. Te lo juro. Me parezco John Cena, tío. ¿Vale? 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 Cápsula de recursos descubierta. Aquí hay otra más. Así que tranquilamente vamos a ir a por ella. El coral este se mueve poco. Así que no nos dará mucho la caca. Misión. Recuerdos del pasado. Nuestras reliquias han causado un cisma ideológico entre nuestros ciudadanos. Algunos creen que las reliquias de la vieja tierra juegan un papel decisivo a la hora de ofrecer consuelo a la gente por la pérdida de su antiguo hogar. Quieren que sea un lugar sagrado o un santuario. Otros piensan que son un valioso depósito de sabiduría tradicional que debe ser estudiado y mostrado al público para que la humanidad aprenda a aceptar su nuevo hogar. Depende de lo que elijamos, podemos tener una bonificación u otra. Más uno de cultura o no tocar las reliquias. Vamos a abrirla al público para adquirir cultura. Las reliquias estarán a disposición del público como cualquier biblioteca para que los ciudadanos puedan estudiar sus contenidos. Los primeros informes indican que ya están fomentando un mejor entendimiento de nuestro modo de vida, más una cultura por reliquias. Muy bien. Vale, es importante también, según lo que vi las dos horas que no he podido subir, pues es importante tener buena generación de diplomacia por turno. Entonces igual vamos a construir un depósito comercial para empezar a tener ya cositas desde ya, que nos va a dar muy buena bonificación si le damos importancia a la diplomacia. Muy buenas cosas nos va a dar. Más recursos. ¿Has encontrado un reactor de fusión portátil dentro de una casilla de recursos? Logras activarlo y nos da 70 de energía. Quizá con ese dinero de energía podremos comprar algo rápido. Vamos a ver. Comprar. Bueno, todo es muy caro de momento, así que nada. Bueno, continuamos explorando. A ver si encontramos algún... algún artefacto antiguo, alguna cosa interesante. Misiones actualizadas. Esperaos un segundito. Vamos a ir por partes. Primera virtud que podemos elegir, como somos de ciencia, vamos a intentar ir por aquí. Más 10 a la ciencia si estás saludable. Bien, perfecto. Pues 10 a la ciencia. Ya tenemos 6 de ciencia. Cuanta más ciencia tengamos, menos turnos nos costará investigar las tecnologías. Imaginaos, esta que está cerquita haría 141 turnos. Aquí 451 turnos. Una cebada, ¿no, chicos? Así que, pues bueno. Hay que ir poquito a poco, yendo por las ramas. Cuantas más ramas completas, más ramas completas, más ordenado vallas, menos turnos te costará investigar las cosas. Bien, otro caso de las recursos. ¿Has encontrado un reactor de fusión? Vale, otro. 70 de energía. No falta ninguna pieza de instrumento. Nuestros científicos le sacarán buen partido a este instrumento. Era una misión que se había activado y hemos descubierto un artefacto. Usado traje de reparación de casco. Es un traje espacial utilitario que se utilizaba para reparar las naves de la siembra. Estos trajes estándar se encontraban en todas las naves de siembra y se pensaron para soportar el vacío del espacio. Probado a fondo en condiciones extremas, es un traje espacial con mejor aislamiento jamás creado. Peso a lo obultado que es, permite una cantidad de movimientos sorprendente. Esto es nuevo también. Si nosotros combinamos artefactos, podemos conseguir mejoras. Si yo ahora, digamos que investigo este artefacto, lo pierdo y me llevo 48 de producción. Y hay diferentes artefactos. Los artefactos esos tienen dañado, usado y óptimo. Vamos, nuevo o algo así. O intacto, ¿no? Cuanto mejor es, creo que me dará más bonificación. Y hay artefactos de la vieja tierra, artefactos aliens o artefactos progenitores. Entonces, si yo guardo tres artefactos y los combino los tres, puedo tener muchísimas mejoras e incluso desbloquear edificios exclusivos. Uy, no me había fijado en esto y voy a ir hacia allí. Hay un artefacto ahí. Una recipe costa o algo ahí. Hay algo, ¿eh? Vehículo hundido. Hay un vehículo hundido ahí. Vamos a ir a por él. Entonces, pues bueno, vamos a acumular tres artefactos a ver qué bonificaciones conseguimos, ¿vale? Eso lo vamos a conseguir con los exploradores. Vamos a ir explorando y tal y vamos a ver qué reliquias podemos encontrar. Muy bien. Aquí hay otro. Dos vehículos hundidos. Muy bien. Bueno, como mi cabeza está aquí, aquí veréis que hay... No, espera. Como que hay solo uno. Sí, hay solo uno, no dos. ¿Había visto dos? Solo uno. Vale. Tenemos un módulo de expedición. Cuando hacemos una expedición aquí, perdemos ese módulo y para recuperar ese otro módulo extra, tenemos que volver a la capital, se recarga nuestro módulo de expedición y podemos encontrar otro artefacto, otra cosa importante que excavar. Así que ahora mismo vamos a pillar otra virtud nueva. Mira, 30 de ciencia por completar expediciones. Perfecto. Porque estamos a punto de hacer una. Así que nos va a venir muy bien. Siguiente turno. Perfecto. Vale. Creamos nuestro módulo de expedición. Epa. Y ahora, bueno, ya hemos investigado estas tecnologías. Y ahora vamos a ver. Pues genética nos da 7. 7 más 7 de afinidad hacia la armonía, que está bien. Pero tenemos que ver un poquito qué es lo que nos trae. También somos de ciencia y de física. Observatorio. Pero la salud es bien. Y además aquí tenemos un poquito de ciencia. Más uno a los alimentos de accidentes tipo pantano. ¿Qué esto será pantano? Bueno, algas, ¿no? No sé si es pantano. Parece que no, pero bueno. Bien. Vamos a ir a por la genética, ¿vale? Para ir a por la genial. Un nuevo jugador. Recordad, ya hay 3 en total. Yo y otros 2. Otros 2 y yo. Quedan otros 3 más. Que tienen que ir llegando poco a poco. Vale. Gracias a la construcción del depósito, hemos podido almacenar un excedente adecuado de recursos. La pregunta es, ¿qué hacemos con este excedente? ¿Los enviamos a nuestras fábricas o permitimos a nuestros comerciantes que comercien libremente con él? Pues si los recursos se irán a la producción o se emplearán para el comercio. Más dos de energía por depósito, más uno por depósitos comerciales. Bueno, pues vamos a utilizar un poquito para el comercio, ¿vale? Para tener un equilibrio. La comercialización de nuestros recursos sobrantes nos reportará muchos beneficios. Nos aportará más bienes. Además, nuestros vecinos serán conscientes de nuestra prosperidad, lo que beneficiará a nuestro pueblo. Bien. Hay que construir un trabajador, ¿eh? Hay que hacer un trabajador, porque hay que empezar a explotar estas cositas de aquí. Una ciudad flotante, creo que me parece, según lo que vi cuando jugué. Otro jugador más, Diego. No se expanden por su cuenta. O sea, como se pueden mover, no se pueden expandir a no ser que compres las casillas de alrededor. No es como una ciudad terrestre. Entonces, ¿puedes mover una ciudad? Sí. Puedes moverla. Pero, a cambio de que no puedes expandirte con cultura, no puedes expandirte en las casillas de alrededor. Eso es lo que me ha parecido entender. Así que, bueno. Como aquí tengo bastantes recursos. No la voy a mover de aquí. De momento no la voy a mover, aunque aquí hay cositas interesantes. Pero, bueno, aquí no hay tierra, no hay todo hielo. Quizá pruebe a mover otra ciudad en el futuro que haga. Otra ciudad acuática. Quizá. Bueno. Sigue excavando, chico. Vale, alienígenas. No pasa nada. Mientras no les toque, ellos no me tocarán. Y es lo que voy a intentar. Otro más. Van viniendo, poco a poco. Nosotros tenemos unos turnos de ventaja. Hemos sido los primeros en llegar. Pues eso, amigos. Expedición completada. Tu equipo de expedición ha descubierto un vehículo hundido de origen alien. Aunque ha sufrido daños irreparables, sus raros materiales han dado a la ciudad. Dedicastele un aumento de 80. Vale. Eso significa que lo que estamos construyendo lo hemos construido muy deprisa. Y además en dos turnos podemos tener una clínica. Perfecto. Bien. Y ahora podemos empezar a explotar las casillas de alrededor. Prodigio descubierto. Oh, esto es nuevo también. Los exploradores de una colonia vecina han descubierto un hongo alienígena colosal. El espécimen del tamaño de una montaña es en su mayor parte inaccesible debido a un entorno traicionero de rocas. Centenares de años de crecimiento han alterado el terreno circundante, han creado yermos y cubierto el hongo de restos que ha llevado el aire. Vaya suerte que han tenido algunos que han caído cerca y han descubierto algo tocho. Muy bien. Vamos a por esto nosotros. Igual tendría que tener otra unidad de exploradores. Así que igual lo que hago es crear un explorador rápido que necesitamos uno. Y por aquí, bueno, es importante la industria y la prosperidad. La militar no me importa mucho. Vamos a darle aquí más 10% de la producción de edificios. Vale. Logística laboral. Promolición. Investigación de campo. Vale. Y a ver si podemos construir un poquito más deprisa que también es muy importante. Creo que podemos ir comprando también las casillas de alrededor. La energía geotérmica va a ser importante comprarla. ¿Qué es lo que hay aquí? Tundra, colina, miasma. Absolutamente nada. Pero la energía geotérmica sí que me gustaría pillarla y tengo que comprarla para eso. O mover la ciudad. Aquí hay esto. Aquí hay caparazón. Que no sé lo que me da océano nada. Esto me da más caparazones. Puedo mover. Vamos a probar, ¿vale? Vamos a probar y mover nuestra ciudad. Solo podemos movernos una casilla por turno. Y vamos a ver cómo se mueve, ciertamente. Vale. Por si la muevo hacia aquí. Tengo acceso a todo esto también. Y estoy más cerquita de esta energía geotérmica. Y también puedo pillar la... Vamos, la biomasa. Entonces. Bueno. Vamos a moverla, sí. Lo muevo, venga. Y va muy lento. Vale. Hay como una especie de movimiento ahí. Vale. Así probamos cómo se mueven las cosas. Aquí vamos a construir de mientras una gabarra de trabajo. Y este explorador que tenemos extra va a ir explorando por aquí. Bueno. Aquí hay más alienígenas de diferentes tipos. Diferentes especies. Nosotros vamos a ser pacíficos. Aquí hay un nido alien que regenera criaturas automáticamente. Pero si no les pegamos no deberíamos tener ningún problema, ¿vale? Esto es un icono para pegar a algún alien de cerca. Que no vamos a usar, obviamente. Así que, pues bien. Las ciudades solo pueden moverse a una casilla a la vez. Y deben quedarse al menos a dos casillas de distancia de otra ciudad opuesto. El coste de producción del movimiento aumenta en función del número de edificios. De lo que pese, vamos. De lo que tenga. Cuanto más grande es una ciudad, más difícil es moverla. Vale. Poco a poco. Bien. Hemos viajado durante siglos a través de años luz en el espacio y al fin estamos en casa. Hombre. A ver. No hacemos mala pareja. Hombre. Yo tengo cara un poco de titanio oxidado. Pero... Pero bueno, parece... No hacemos mala pareja. Muy bien, muy bien. Esto es el indicador de miedo y el indicador de respeto. Estos son nuevos indicadores. Que bueno, a medida que haga cosas, pues pueden tenerme más miedo, más respeto. Si hago cosas afines a esta civilización, pues este número aumentará. Y si no, si hago cosas menos afines, disminuirá. Y si mi ejército es muy poderoso, pues este número aumentará. Y si ellos me tienen menos miedo, pues el número este de miedo disminuirá hacia nosotros. Y aquí tenemos un montón de cosas. Mi afinidad. Esto es hacia dónde voy, ¿no? Lo de la pureza, la supremacía y la armonía que os decía antes. Lo ideal. Yo creo que haremos una mezcla entre armonía y supremacía. Creo. Vamos atrás. Rasgos de personalidad. Aquí hay mogollón de rasgos que nos dan... Bueno, aquí tenemos la ventaja inicial. Podemos potenciar diversos tipos de ventaja. Podemos adquirir hasta cuatro diversos tipos de rasgo. Y cada rasgo tiene un montón de subrasgos. ¿Vale? Que nos van a dar mogollón de tipos de bonificaciones diferentes. Solo esto se compra con puntos de diplomacia. Que son estos. ¿Vale? Aquí viene otro más. Otro jugador más. Ha venido. Vale. Arda. Vale. Ahora si nosotros también podemos hacer con esa diplomacia acuerdos con otras facciones. Entonces podemos hablar de posibles acuerdos. Cada acuerdo cuesta dinero hacerlo. Nos da bonificaciones. Pero cuesta puntos de diplomacia. Y además mantener el acuerdo nos cuesta diplomacia X diplomacia por turno. Entonces yo ahora mismo no estoy en posición de crear ningún acuerdo. Porque solo gano 7 diplomacia por turno. Y cualquier acuerdo con estos ya me cuesta esto. 9 por turno no puedo. Y 25 tampoco. Podría mantenerlo en los turnos hasta que se me acabe la diplomacia que tengo remanente. Pero... Pero no. Yo hasta que no genere muchísima diplomacia por turno no voy a gastar diplomacia con acuerditos de estos. No me viene bien. Los costes de energía por mantener. Oh. Que bueno este. Me gusta. Pero de momento no. No lo vamos a hacer. ¿Vale? Pero me gusta. Me gusta lo que veo. Perfecto. Lo que vamos a hacer es gastar cosas, gastarnos en puntos de nuestro rasgo. O sea. Eso si vamos a hacer. Porque esto solo consume los puntos que tenemos remanentes. No nos cuesta por turno coger este rasgo. Sino que gastas aquí 150 y ya lo tienes para ti para siempre. Eso es lo que vamos a ir haciendo de momento. Donde vamos a ir gastando diplomacia. Vale. Por aquí hay cositas. Deep Castle. ¿Qué puede hacer? Bueno. Pues o un colonizador o una clínica. Vamos a ir creando una clínica. ¿Vale? La clínica nos da más dos de salud. No. Uno solo. Vaya. Creía que eran más dos. Vale. En el caso de los recursos hemos encontrado. Que era la que estaba abajo. Sí. Encuentro escondido. Equipo de laboratorio de la abeja tierra que está hecho con técnicas de precisión que son difíciles de conseguir en este planeta. Los científicos acogen ansiosos este material. Lo cual me da 23 a la investigación. Y nos lleva a terminar esta tecnología de investigar. Genética. A la guerra se va con los soldados que tienes. Asegúrate de que sean los soldados que quieres. Bien. Un poquito más de puntitos hacia la armonía. Veis aquí que ha aumentado esta barreta. Bueno. Cuanto más arriba esté me va a llevar a más puntos de armonía. Bien. Ya podemos construir un citobivero que nos da ciencia y salud. Y luego también un laboratorio farmacéutico que nos da salud. Perfecto. Vamos a ir a por la física también. Que es importante. Bueno. Genética. Formas de vida alienígenas. Porque además química. Bueno. Aquí también. Laboratorio. Ciencia más 2. Recicladora. Bueno. Como no tenemos mucho petróleo cerca. ¿No? No tenemos. Tenemos firaxita por aquí. Deberíamos hacer una ciudad flotante en esta zona. Aunque está llena de hielo por aquí. O podríamos mover Newcastle de lado. Que por cierto. Newcastle ya se ha movido. Efectivamente. Se ha movido. Entonces ya podemos comprar. Por ejemplo. Con dinero. Casillas de cerca. Ah. Pues también están en mis dominios estas casillas. Curioso. Qué curioso amigo. Y si yo me muevo otro poco más. Bueno. No voy a moverme más. Que si no gasto mucho turno. Vamos a ir hacia aquí. Pero una ciudad flotante por esta zona. Pillar estas cositas de aquí. Estaría importante. A elegir investigación. Bueno. Tiraremos por la física. Capital más 2. Además son 38 turnos. Ni de palo. Hay que ir a por esto. O a por esto. Como somos. Como somos de química. Y como somos de física. Pues vamos a intentar tirar por la. O por la física. O por la bioquí. Es que no tengo mucho petróleo. ¿No? Es que no tengo petróleo. En ningún lado de aquí. En la física es todo. Hay firaxita. Puedo construir de que es seco. Venga va. Física. Nos da puntos. Nos va a dar puntos de pureza. ¿Eh? No. De pureza sí. Pero bueno. Más hongos gigantes. Un planeta de hongos gigantes. De momento no tengo muy cerca ningún jugador. Ahora falta que el último jugador que se incorpore a la partida aparezca aquí. Y se ve como venga. No quiero ser muy benicoso. No me gusta. Sabéis que prefiero la defensa. Y el. Eh. Eh amigo. Vete para allí. Que hay un artefacto ahí importante. Una expedición. Podemos organizar. Vale. Vale. Cuidado antes de que nos la quite. Alfala. Nosotros vamos a ir a por esta. Él ya tiene la suya ahí. La suya es. Un esqueleto alienígena. Y nosotros ahí tenemos. Un asentamiento abandonado. Curioso. Que pedazo de esqueleto. Mola. Mola. Bien. Hemos creado aquí. Esto. Vale. Estamos explotando tres casillas. Tenemos dos de alimentos. Venga. Eh. Cerramos estas casillas. Y vamos a. Crear aquí algo que. Yo creo que aquí podemos crear algo que aumente. Uy. Aquí tenemos oro. Que bueno. Es verdad. Que aquí podemos crear algo que aumente. Eh. Los alimentos por turno. Será muy bueno. Aquí hay mucho coral. Aquí. Hay nada. Energía geotérmica. Firaxita aquí. Bueno. Solo. Hay firaxita aquí. Nueve. Y nueve. Bastante firaxita esa. Vale. Esto. Vale. Me quita uno de producción. Pero me da alimento. Lo cual es importante. Para que la ciudad crezca. Cuanto más crezca. En población. Ahora tenemos cuatro. Más rápido. Puedo construir cosas. Porque más casillas puedo explotar. Ya que hay cosas muy buenas que explotar. Entonces. Rápidamente pillamos aquí. Esta producción. Artefacto antiguo que ya está explotando. Eh. Alphala. Nosotros. Joder. Cago en la leche tío. Mi asma. No hay aquí ¿no? Bueno. Tengo que esperar. Porque aquí hay. Alienígenas en esa casilla. A ver. Se mueven de lado. Y me dejan. Ahora. Perfecto. No veo a nadie aquí ahora. No sé que está haciendo Alphala. Pero no veo a nadie. Vale. Organizamos expedición. ¿Ok? Y como no veo a nadie aquí. Pues intentaré. Expedicionario también. Vale. Más virtudes. Cada casilla. De ciudad. Genera. Más 0,25. A la ciencia. Por cada población. Hostia. Eso es mucho ¿eh? Pero lo de las maravillas. Me gusta. Así que. Cuanto antes lo pillamos mejor. Más 15% de la producción de maravillas. Eso es. Que son únicas. Solo las puede construir. Un imperio una vez. Entonces. El que sea más rápido. Desvanecedores. Decisiones de la misión. Las bestias son reales. Grita Daniel Drake. Una víctima que se está recobrando. Gracias a nuestros esfuerzos. En Deep Castle. Hemos logrado reanimar a dos supervivientes. Que fueron arrastrados. Fuera de su casa. Hace siete noches. Sacaron a mi pequeño Sean. De su cama. Con un millón de brazos espinosos. Yo estaba en la cocina. Y acudí corriendo. En cuanto oí suscritos. Un centenar de minutos ojos. Y veinte bocas. Es todo lo que vi antes de que me atraparan. A mí también. Puede que tengamos un problema. Los dos Drake. Recuerdan ser arrastrados. Hasta una cueva cercana. Donde una docena de enormes aliens. Se congregaban. Formando una manada. Uh. El grupo trató de acercarse a los Drake. Pero. Al parecer. Algo los mantuvo a reya. En algún momento. Encendí mi reloj de comunicaciones. Para tratar de pedir ayuda. La cobertura de la ciudad. No llega tan lejos. Pero en cuanto mi reloj se activó. Esos bichos. Pinchudos. Se apartaron. Drake. Hijo. Añade. Después de un rato. Huyeron todos. Poco después. Escuchamos más gritos. Procedentes de la ciudad. Qué coño. Al parecer. Parece ser que. La ubicación de nuestra ciudad. Es desafortunada. Ahora tenemos dos opciones. Intentar repeler a estos aliens. Con una barrera electromagnética. No obstante. La apuesta más segura. Es atraer. A los desvanecedores. Con nuestra propia comida. Capturarlos. Y estudiarlos más a fondo. Vamos a por ello. Atraeremos a los desvanecedores. Que nos lleva hacia la armonía. Vale. Qué turbio eso. Bien. Poco a poco. Más armonía. Construye un edificio de vivero. Vale. Funda un puesto. Tenemos que también. Esta misión de fundar un puesto. Y bueno. Uf. Y lo del hongo colosal. Además de su evidente apetito. De colonizadores. No sabemos gran cosa. Sobre la dieta de los desvanecedores. Vale. Ya hemos hecho lo de atraerlos. Suponiendo que les atraiga la carne. Deberíamos destinar parte del ganado. Para su uso como cebo. Es un juego peligroso. Gruñe. Un furioso Drake. Levantamos una ciudad. Junto a una manada de terroríficas bestias. Ah. Ya sé. Vamos a darles de comer. Brógratas. Deberían usaros a vosotros como cebo. Bueno. Es lo que amigo. Hay un nido alien cerca. Pues lo que. Con firaxita. Vale. Vale. Pues vamos a comprar cosas. Vamos a ver si podemos comprar esta casilla. Vale. Hay un enemigo. Y no puedo trabajar en ella. Hasta que se vaya el enemigo. Vale. Entiendo. Se la ha comprado un poquito. Bueno. Así lo sé. No quiero destruir un nido alienígena. Que se van a enfurecer. Y de momento. No me apetece que se enfurezcan. Tenemos que crear un vivero. Creo yo. Espera. Es aquí. No. No es aquí. Es aquí. Y aquí. Un vivero. Pues tenemos que crear un vivero. Eso es. Vale. Seguimos buscando. Parece que aquí no hay nadie. Dejaron este chisme. Aquí seguimos con nuestra expedición. Son nueve turnos. Expedición. Sopesar nuevos rasgos. Si los rasgos de personalidad actuales ya no te parecen útiles. Puedes cambiar. Lo sé. Esto de los rasgos es lo que decía de mis rasgos de personalidad. De momento. Tengo 166. Como tengo. Me ha dicho. Bueno. Añadir rasgo. De momento. Esta columna de personalidad. Podemos añadirla. Está bloqueado. Y me permite dos tipos de acuerdo. De momento. Ya os digo. No voy a gastar diplomacia. Con ninguna otra facción. Hasta que tenga más. Generación de diplomacia por turno. Por lo menos 20 o más. ¿No? Más 7 es poquito. Entonces. Aquí. Voy a añadir algún rasgo. Fijaos. Cuando yo le doy aquí. En la rama de nacionales. De rasgo nacional. Tengo un montón de subrasgos. Entonces. Lo ideal es. Pues bueno. Por ejemplo. Tirar por el rasgo de innovador. Tenemos unos que nos dan más energía. O que nos dan más cultura. Y cada rasgo. Nos permite diferentes acuerdos. Y hay diferentes niveles en cada rasgo. Cuanto mejor es el nivel. Y más gastamos en esto. Mejores acuerdos nos da este tipo de rasgo. Como somos un. Me gusta mucho el de energía. Me gusta el de ciencia. Me gusta el de producción. Vamos a ver que más hay aquí. De todas formas. En políticos. Vale. Dos de salud por cada acuerdo de activo. Como no voy a tener mucho acuerdo. Cuatro de ciencia por cada acuerdo. Activo. Estos son por acuerdos. Se reduce un 10%. Con energía se reduce un 30%. Bueno. Esto es cuando tenga ya más aquí. Emprendedor. Rendimiento de rutas comerciales. Este está bien. Agentes secretos. Cobertura orbital. Virtudes cuestan un 2% menos de cultura. Por cada acuerdo activo. Amigo. Casillas de ciencia son un 10% más baratas para adquirir con cultura. Pues la de salud viene bien. Pero tengo que tener acuerdos. Entonces. Bueno. Vamos a ver que más hay en militar. Pues bueno. Hay poca cosa. ¿No? Lo militar ya os digo que no me interesa. Vamos a pillar lo de nacional. Y hombre. O producción. O ciencia. Vamos a pillar la de ciencia. ¿Vale? De momento. Vamos a pillar esta primera. Aumenta un 8% la obtención de ciencia en la ciudad. Entonces. Como tenemos muy poquita de momento. No se va a notar demasiado. Pero tenemos. 9 de ciencia. Entonces añadimos rasgo. De. Ciencia. Nos aumentará un 8%. Ya tenemos un 8% más de ciencia en la ciudad. Y bueno. Nos ha aumentado a 10. Lo cual. Pues bueno. Está bien. Y ya se irá anotando más. Porque esto es un porcentaje exponencial. Creo. Bien. Aquí vamos a pillar otra expedición. O no. No tengo módulo de expedición. Qué asco tío. Es verdad. Pues hay que volver a recargarlo. Qué pena. No me acordaba. No me había fijado tío. Misiones actualizadas. Varias empresas nuevas desean establecerse. Cerca nuestro. Proporcionan servicios que podrían sernos útiles. La libella proporciona cuadro de cultura a cualquier ciudad que establezca una ruta comercial. La iglesia de la luz del amanecer proporciona uno de alimentos y tres de cultura a cualquier ciudad que establezca una ruta comercial. O la libella. Es cuanto a la cultura. O la de la luz. Prefiero la de la luz porque nos da un poquito de todo. Bien. Se establece ahí abajo. Vale. Justo pues donde me interesa a mí que hay cosas interesantes. Petróleo y todo. No es listo ni nada. Así que. Aquí no puedo fundar ningún puesto. Porque está esta. Espabilada. Si no comercio con ella. Pues acabará desapareciendo. Entonces igual no comercio. Porque si no. No voy a poder pillar esto. Qué putada tío. Pues nada. No voy a comerciar con ella. Porque esta zona me interesa mucho para mí. No para la iglesia de la luz de los huevos. Vale. Joder. Oye. El trabajador es lento de cojones. Hijo. Vale. Hay que recargar este módulo de expedición. Por lo tanto. Lo metemos ahí. Y. Ya se la acaba de recargar. Ya tengo uno. Así que ya puedo volver al esqueleto. A organizar una expedición. Considera un problema sencillo. Como la navegación en una nave espacial. Que se acerca a la velocidad de la luz. Perfecto. Cito. Vivero a punto. Y con eso cumpliremos la misión. Que nos decía de construir un vivero. Vale. O ingeniería. Que esto no son puntos para la supremacía. Unidades terrestres. Reactor de torio. Reserva alienígena. Capital 2. Solo se puede construir en ciudades terrestres. ¿Veis? Esta. Pues bueno. No la podemos hacer con nuestra ciudad flotante. Bueno. Vamos a ver. Química. Está cerquita también. Y son cosas interesantes. Son solo 11 turnos. La ingeniería también es importante. La química. Producción más 2. Recicladora. Laboratoria. Ecología no lleva en nada. Pero nos da alimento. Nos da ciencia. Y la ingeniería. Pues bueno. No estaría malo. Vamos a ir a por la ingeniería. Que eso. Esos dineros. Que nos dan estas estructuras. Nos pueden venir muy bien al principio. Además solo tenemos más 2. De energía. Y es poquito. Solo para tus ojos. Hemos recibido una misteriosa transmisión cifrada de origen desconocido. Con esfuerzos considerables la hemos descodificado. El texto limpio reza. La célula Culper necesita infraestructuras para operaciones secretas. Si acepta se te recompensará a su debido tiempo. Hay que investigar la informática para cumplir esa misión. Que ya estaba en Bionerth. Estaba en Bionerth normal. Pero la informática está muy lejos. Y no me interesa de momento. Así que. Nanai. Capital más 5. Arca de genes. Y esta maravilla es Giro de Faraday. Capital más 5. No está mal. Bueno. Vamos a esperar un poquito más. Bueno. 43 minutos de gameplay chicos. A ver si. No puedo grabar mucho. Porque al final. Pues me pasará lo de antes. Que haber grabado un vídeo de 2 horas. Era imposible que lo procesara el Sony Vegas. Por su duración. Así que. Pues más o menos. Lo iremos dejando pronto. Ya sé que en Civilization. Siempre digo muchas veces. Ahora lo dejo y tal. Pero. Lo tengo que dejar. Ahora ya no puedo. Diviciarme demasiado seguidamente. Así que. Pues bueno. Vale. Subimos aquí. Pero es que. Realmente. Te absorbe este juego. Y me parece poco rato. El que llevo jugando. Porque te absorbe. Tienes ganas de jugar. De ver qué pasa. De seguir expandiéndote. Es un juego que. Atrapa. De verdad. O sea. Yo si ahora no estuviera grabando. Estaría. Tres horas más jugando. En plan de. Y me parecería hasta poco. Pero bueno. Dica seco. Salud más 2. Costituir un colonizador. Son 6 turnos. No veo nada así. Por aquí. De. De. Utilidad. Por cierto. Vale. Tengo que ir con este. Porque. Este ya ha perdido. En un turno. Va a perder su. Expedición. Su módulo. Así que tengo que ir con este. A este sitio. ¿Qué puedo hacer? Pues no me. De momento ninguna unidad terrestre. No necesito. No me siento amenazado. Para nada. No necesito. Ningún tipo de unidad terrestre. Que además me cuesta. Energía por turno. Es que construye un colonizador. Bueno. Hasta que la iglesia. Ciudad de la luz. No se pire. No voy a hacer. Porque aquí sí que necesito una ciudad. Sí o sí. La construiría aquí. Arrecife. 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 Océano. Petróleo. Si hago una aquí. Tengo acceso. Aquí. 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 Y. Si hago una. Dos. Tres. Cuatro. La tendría que hacer aquí. Bueno. Pues no. Ya veremos. Porque eso. Hasta que no lo hagamos. Vale. Vamos a hacer el laboratorio farmacéutico. Bien. Bien. Expedición completada. Tu biblioteca contiene varios artefactos. Lo sé. Los artefactos que os he dicho antes. Ahora tengo dos. A ver qué me da esta expedición. Tu equipo de expedición ha descubierto supervivientes en el asentamiento. Ah. Igual creo que no. Tengo artefacto. No. Los refugiados. Han accedido a establecerse en la ciudad Deep Castle. Y con ello han aumentado la población. Que está en uno. Ah. Pues sí. Intacto. La mejor condición de un artefacto. Set de juego de Jowler Ball. La equipación básica para el Jowler Ball. Un deporte olvidado de la tierra. Este juego se inventó cuando los niveles del mar subieron. Y obligaron a las islas poco elevadas a replantear su utilización del espacio. Además de la dependencia de la tierra seca. Este deporte incorpora elementos de rugby y de cricket. Y se consideró un pasatiempo minoritario hasta que el cambio climático mundial alcanzó las grandes zonas urbanas. ¿Veis? Ahora tengo dos. Este está en condición intacto y son dos reliquias de la vieja tierra. Entonces si yo mezclo. Si yo pongo. Dissección a uno. Me llevo esta bonificación 48. Pero si pongo dos. Me llevo cultura. Y si pusiera otro. Me podría llevar más. E incluso desbloquear algún edificio único. Así que vamos a esperar a jugar. Y lo que no sé es. Si igual mezclo tres de diferentes tipos. Igual me llevo algo super tocho. O si mezclo tres de la misma reliquia. Del mismo tipo de reliquia. Pues igual puedo llevarme. No sé. Habría que mirar. Artefacto adquirido. Sí lo sé. ¿Quién es? Pero a orden es tú. Vale. Tú vas a hacer una cantera. Y me va a dar todos de producción. Y uno de cultura. Vale. A ver. De aquí. Bueno. Voy a llegar a por esto. Voy a dar un rodillillo por ahí. Este va a llegar aquí. Uy. No sé yo si podré. No. Es un esqueleto. No sé qué hizo el explorador de Alfala. No sé lo que hizo. Pero no lo uso. Una energía porque a recurso básico. Eso está muy bien. Lo voy a necesitar. Oh. Qué bien. Más seis. Eso me viene genial. Porque ando bastante parco de energía. ¿Vale? ¿Vale? Puedo llegar hasta ahí. Puedo llegar. Cápsula de recursos. Vale. Dentro de la cápsula de recursos. Ha encontrado un satélite básico aún intacto. Así como suficiente combustible para alcanzar la velocidad de escape. Una energía de colector solar gratis está disponible. Ay. Un artefacto. Qué bueno. Drone familiar de Butwiller Co. Intacto. Y además es también de la tierra. ¿No? Un drone familiar bottle core. Es un pequeño robot automático que se construyó para llenar el vacío que dejaron las mascotas. Oh. Este drone era capaz de realizar tareas domésticas como llevar objetos. Fregar suelos. También vigilar la casa gracias a su cerebro de procesamiento óptico. Tres reliquias de abeja de tierra intactas. Excepto esta. Cago en diez. Una. Ya esto me da diferente. Vale. Dos. Y tres. Y fijaos lo que... Y aquí ahora puedo. Me llevo veintiuno de producción. Ochenta y seis de cultura. Y desbloqueo esto. Más diez a la defensa de la ciudad. Estadio de la frontera. Las unidades militares empiezan con un ascenso gratis. Pues lo voy a hacer. Voy a completar la investigación. Y estos objetos los pierdo. Esta fastuosa palestra rememora los inmensos estadios que se erigían antaño en la Tierra. Los registros que nos han llegado demuestran que miles de espectadores ocupan esos edificios para jalear a los atletas en combates simulados. El renovante eres por los pasatiempos de la Tierra ha llevado a los inversores más avispados a apoyar nuevas formas de espectáculos deportivos. Y dentro de poco lo vamos a ir dejando ya casi. Vale, conector solar. La unidad orbital que tenemos. Que nos va a dar más energía por turno si cabe. Y eso está muy bien. Pero tienen una vida limitada de X turnos. No están siempre en la partida. Y con eso aumentamos a doce. Muy bien. Vamos poco a poco. Me gusta que se vaya creando algo grande poquito a poco. Verlo crecer. Crearlo tú. Mola. Es lo que mola de estos juegos. Y esto es... Un coral. Muy bien. Tú te vas a mover aquí, por favor. Y cuando lleguemos aquí ya lo vamos a tejar. Vale, chicos. Empieza la musicota guapa. Caza del gusano. Sacrifiqué mi pierna para salvar la vida cuando me enfrenté al gran gusano. Ahora empleo toda la furia que produce mi cojera en cazar. Cazo al bebedor de la tierra. Cazo al gusano. Es porque hemos visto un gusano de asedio, un super bicho, que vamos, que esto me lo... Le toco algo y me lo revienta. Así que no. Tampoco quiero tocar la fauna de momento. Así que nada. Vale. Tenemos bastante. He fundado un puesto. Bueno, esto lo tengo que hacer. Desvanecedores. Pues el vivero. Ah, pero el vivero... No. Era un vivero. No un citovivero. Era un vivero lo que tengo que hacer. Vale. Y esta que es muy difícil porque está tomada por saco esta misión. Más hongos. Vale. Un sitio con hongos. Llegamos aquí y organizamos una expedición que va a durar cinco turnos. Y lo dejamos aquí. Vale. En el siguiente turno. Ya que ahora hacemos un laboratorio. Y aquí tenemos 260. Hay que investigar esto. Hay que pillar esto, eh. No sé. Muy bien. Vale. Oh, otro artefacto. Pero no tengo módulos. Me cago en diez. Pues iré con este. Es que este... A ver cuántos turnos necesito. Voy a intentarlo, eh. Vuelvo. Recargo el módulo. Es que, putada, me lo van a quitar, eh. Pero bueno. Bueno. ¿Qué voy a hacerle? Usano de asedio. No pasa nada. Si no toco a estos, no pasa nada. Bien. Dí que se con reactor de torio. Hasta se tiene que ver. No voy a crear ningún puesto todavía. Hasta que... Se pire. Voy a hacerlo aquí. Pero aquí... Tengo que hacer aquí el puesto, eh. Uno, dos, tres. Si yo creo que llego... Uno, dos, tres. Aquí hay que hacerlo. Y no puedo porque está la iglesia de los huevos. Es que aquí tengo acceso a un montón, eh. Geotérmica. Piedra flotante. Firaxita, dos. Y... Petróleo. Y esto, que no sé lo que es Plankton. Que será algo bastante... Bueno, Plankton sé lo que es. Pero... Pero en el juego, ¿no? Porque parece que se ve mucho. Y parece importante. Aquí hay Firaxita también. Bueno, bueno. Vamos a comprar una cosa. Vamos a comprar más casillas. Y esta... Ya la tengo, bueno. Vale, esto es mío. ¿Qué podemos construir aquí? Reactor de Torio, importante. Hemos terminado la ingeniería. O la química. O las formas de vida alien. Muchos turnos. 9 para la química. Que nos da bastantes cosas. Además permite que pillemos el petróleo en un futuro. Aunque... Aunque, bueno. No lo vamos a usar esto hasta... Uf. Hasta dentro de mil siglos. Pero bueno. La química es solo 9 turnitos, ¿vale? Y bueno. Tenemos 13. 13 de... 13 de... De salud. Digo, de esto. De ciencia. Bueno, chicos. Lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este gameplay. Gracias a todos por estar ahí, como siempre. Continuaremos en Bioner. Ya sabéis. También con Fallout New Vegas. También con lo que queda de Blood Dragon. Farcay 3. Muy disfrutable. Un juego muy bueno. Muy divertido. Muy explosivo. Y muy prontito con Fallout 4 también. O sea que no faltan... No va a faltar material, ciertamente. Así que cuidaos mucho, como siempre. Un abrazo. Hasta la próxima.